Todo comienza muy bien, tu me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo, que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amigo y yo, me callo mejor Aunque quisiera gritar que no, que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día que no, los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, me invento otra palabra, no me creen Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Porque los amigos no se hacen el amor